Hola, buen domingo. Me alegra comunicarles que el día de hoy se acaban de publicar ya los resultados de las convocatorias de becas de excelencia y de transporte del gobierno municipal, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Este año resultaron beneficiarios más de 16,500 estudiantes, 15,200 en la zona urbana y 1,371 en la zona rural. Más de 16,500 estudiantes desde preescolar, primaria, secundaria y por supuesto educación superior tendrán este año el apoyo para seguir sus estudios y lograr todas sus metas. Muchas felicidades a todas y todos los beneficiarios. Ya pueden buscar su folio en la publicación que hoy se hace en el Heraldo y en el Diario de Chihuahua y también pueden hacerlo por medio de la página web del gobierno municipal. Y como lo dice aquí, estar muy al pendiente porque los pagos serán a partir del 11 de julio. Revisen bien cuándo y a dónde hay que ir y con qué documentación. Cualquier duda, recuerden marcar al 072 o bien usar el chatbot Hola vecino en WhatsApp. Enhorabuena a todas y todos nuestros pecarios y a seguirle estudiando con trabajo y resultados.